No que no tronaba pistolita, míreme nomás, míreme nomás como ve el sobrino, mucho cuidado que no me vaya a caer también. No querés hablar un ratito, aquí les mando un saludo a todos los que vean el video, si lo pueden compartir, compártelo, denle like, aquí lo está haciendo un guerrero aquí como dicen, hola de esta rama, ahorita creo que se va a ir, pero le vamos a dar cuidado para que no vaya muy rápido, comenten ahí si les gusta mi video, aquí la está haciendo de mochador de árboles, está elevadísimo este árbol, ahí va, ahí va, ahí va, denle dobrino, denle que esto todavía falta, y yo estaba comiendo, mira, denle, ya con otra nomás, se va a quedar bonito. y aquí estamos, y acá se va a sobrir, no. ahí está. y no es peligroso.